Nace en Ciudad de México, siendo el único hijo del primer actor, de origen español, Lorenzo de Rodas y la periodista y actriz María Idalia. Leonardo estudió actuación en la Academia de Teatro de Andrés Soler cuando el primer actor Luis Jimeno era el director. Tuvo como compañeros de generación a futuros grandes actores como Daniel Arromo y José Elías Moreno. En 1975 Leonardo se enteró de que el célebre productor Valentín Pimstein estaba buscando nuevos talentos jóvenes para incluirlos en sus telenovelas. Leonardo hizo pruebas y Pimstein quedó tan convencido que le dio trabajo de inmediato, interpretando un papel secundario en la exitosa telenovela Mundo de Juguete protagonizada por Graciela Mauri, Ricardo Blume e Irma Lozano. Este sería el primer trabajo de Leonardo como actor. En los 80 siguió colaborando activamente con Pimstein en telenovelas como Los ricos también lloran. 1979 a 1980 El hogar que yo robé 1981 Chispita 1982 La fiera 1983 Principesa 1984 y Rosa Salvaje 1987 También participó en varias otras como Yo no pedí vivir, Juventud, Sí, Mi amor 1985, Su primer protagónico, Junto a Edith González, Juana Iris 1986 y Como duele callar 1987. En 1988 mientras grababa Encadenado surgieron rumores de una relación sentimental con la actriz, Julieta Rosen, su compañera de reparto. Después de un tiempo alejado de las telenovelas, regresa con una participación especial en The Frente al Sol 1992, encarnando al personaje de Sergio Kleiner cuando joven. Después de participar en María José y en la telenovela histórica La antorcha encendida, en 1996 actúa en la exitosa telenovela Cañaveral de Pasiones 1996, encarnando a Fausto el padre de la protagonista Julia, interpretada por Daniela Castro. En ese mismo año participa en la telenovela El secreto de Alejandra compartiendo crédito con María. Sorte, la novela fue sacada al aire a las dos semanas de su estreno por su fuerte contenido. Cita requerida, esta sería la última telenovela del actor en Televisa. Pues en 1998 emigra a TV Azteca participando en la telenovela Azul Tequila 1999. Desde entonces ha seguido participando activamente en telenovelas ya sean de TV Azteca, Televisa, Telemundo o Benevisión entre las que se encuentran cuando seas mía 2001. Agua y Aceite 2002, Inocente de Ti 2005, Las dos caras de Ana 2006 y Más sabe el diablo 2009 entre otras. También ha tenido una extensa carrera como actor de cine. Su primera película fue Supervivientes de los Andes en 1976. Desde entonces ha actuado en películas como Pero sigo siendo el rey. El extensionista, Mujer de cabaret, Imperio de los malditos, Perseguido, Quino y Muralla de tinieblas entre muchas otras. Está casado con Lilan David, la hija del fallecido primer actor Tony Carvajal con quien tiene dos hijos, Simena y Leonardo.